así son los vaciados aquí en Zainalto esto es sin miedo al éxito le ponenlo allá pues así está el jale acá el compa le echa cimento y arena y agua nos revuelve la revolvedora acá el otro compa es el botero de hecho ya se me están juntando pero ponmelo aquí esperense de poquito después yo los recojo los voy pasando a él y luego allá el maestro va planillando está peladita la neta este jale estoy sin miedo al éxito ahora si vuélate vuélate que acabo que acabo este jale ya se acabo ya es sábado y el cuerpo lo sabe así es cuando uno termina del vaciado uno se come su carnita sus cervecitas su carnita asado sus cervecitas las cocas siempre sobran porque pues nadie las pelan que opinas sobre el vaciado tuvo fácil o difícil yo opino que es una obra y es prácticamente trabajo y de una u otra manera está bien porque no hace ejercicio y aparte le dan de comer como debe ser aquí comimos lo que es un bistec desde una buena calidad comimos arroz y frijoles y aparte todavía nos dieron lo que es unas cervezas o sea un cartón entonces yo veo que está bien aparte 250 si le hago el promedio estamos ganando aproximadamente 400 pesos en dos horas yo pienso que está bien ahora me siento contento porque traigo mis 250 mi panza llena y aparte llevo 5 cervezas eso es lo que yo digo un buen vaciado y un buen trabajador así debe ser no comimos esos vaciadillos que dan 150 y encargan dos gordas y una coca como para 5 eso es pasarse de lanza verdad que opinas yo opino que lo que pasó aquí estuvo bien porque en dos horas me gané 250 que lo tengo aquí en mi bolsa aparte llevo 5 cervezas y comí lo que es un buen plato de bistecos con arroz y frijoles y me sirvió como ejercicio y aparte aquí hay prueba tenemos prácticamente lo que es en las mesas lo que hemos vaciado de botellas mira ahí está toma una foto que son las botellas igual pues estuvo fácil vaciadillo dos horitas dos horas para mí esos que van al gym deberían de calarse se les paga y todavía hacen ejercicio y pues eso sería todo de hecho este perrito el Rocky Rocky está llenando cansadón porque ya andaba echando porras ¿qué opinas tú Rocky? ¡Jajaja! ¡Paradio!